Mandatarios absolutos, los antiguos líderes de Corea del Norte. Quien gobierna este país manda y no admite réplica. El apoyo incondicional es en Pyongyang la única reacción posible a la ejecución de Yang Song-Tek. Era un enemigo que estaba lo bastante loco como para desafiar a nuestro partido y a nuestro líder, Kim Jong-un. Miren cuánto daño hizo al pueblo, recibió su merecido. Yang Song-Tek siempre figuraba junto a su joven sobrino. Era la eminencia gris del régimen, el asesor de confianza en la sombra, hasta que a principios de mes se supo que había caído en desgracia. El pasado domingo el régimen escenifica la detención de Yang Song-Tek durante una sesión del partido único, acusado de conspirar para asumir el poder y derribar el socialismo. Dada su pertenencia a la familia, se especula con un castigo leve, pero un tribunal especial lo condena a muerte. La sentencia se cumple de inmediato. Kim Jong-un afianza así su poder, según observadores de Corea del Sur, y prevé nuevos movimientos tácticos. Es posible que para calmar el descontento interno, Kim Jong-un emprenda acciones como una cuarta prueba nuclear, lanzar misiles de largo alcance u otra provocación contra Corea del Sur. Seúl sigue con gran preocupación los sucesos en la vecina del norte y se declara preparada para cualquier eventualidad. Gracias.